familia muy buenos días bienvenidos a esta nueva semana iniciamos con un cuento de sergio de georgie como si fueran hermanos no olvides suscribirte darle like y hacerte miembro en nuestra comunidad de volando entre cuentos cuco adora rascarse todo el día y la verdad es que no le gusta bañarse como a rex después de almorzar a rex le encanta tirarse panza arriba a tomar sol y a esperar algunos mimos a cuco también cuando cuco se enoja pone la cola bien derechita y los pelos de punta igual que rex a pesar de parecerse bastante se llevan como perro y gato lo que no sorprende a nadie porque cuco es un perro y rex es un gato se pelean todo el día como si fueran hermanos no se sabe muy bien si cuco busca a rex o rex busca a cuco lo que si se sabe es que siempre se encuentran en una maraña que no para de dar vueltas como si fueran una enorme pelota de pelos que ladra y maúllan se enroscan tanto que por momentos parecen un solo animal con dos cabezas ocho patas y un montón de dientes y como si un trueno los asustara en un segundo se separan y vuelven a las corridas que empezaron cuando se dieron cuenta de que eran un perro y un gato un día rex escapando de quien ya sabemos alcanzó la punta de un poste de luz y exclamó que cansancio como guau le responde cuco vos sos un gato y los gatos nos dicen miau guau decimo a los perros bueno está bien guau que cansancio dice rex mostrando una sonrisa entre tímida y burlona cuco queda un tanto sorprendido y como haciéndose el distraído dice miau miau yo también estoy cansado y los dos estallaron en una carcajada en un solo ja 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 después de ese día cuco y rex siguieron sus corridas como siempre o casi porque ahora juegan todo el tiempo como si fueran hermanos y colorín colorete este lindo cuento se fue en un cohete fin como les pareció este cuento muy lindo verdad esperamos que les haya gustado mucho recuerda compartirlo y si deseas adquirirlo encuentras el enlace en la descripción del cuento nos vemos hasta la próxima un abrazo para todos chao chao